Hoy, en El Explicador, un fósil de gran calidad revela la última comida de un dinosaurio, y el resultado es muy instructivo y algo espeluznante. Además, en exclusiva para nuestros patreones, el análisis del estilo de vida de un protozoario aparentemente intrascendente revela un detalle que podría ser de gran valor para la sociedad humana. Escuche y descargue usted nuestros audios en SoundCloud, en Patreon y en otras plataformas como Spotify, iTunes, Amazon Music. Los detalles los encuentra usted en la descripción que aparece abajo. Gracias.